Cuba linda que recibiste mis cuarenta y cuatro años Cuba, te soñé muchas noches Canté bajo tus estrellas imaginadas Rocé a Carilda con besos oníricos Tuviste que esperarme cuarenta y cuatro años ¿Qué amante espera eso? Tú me esperaste, isla de las dos estaciones Una seca donde el calor abrasa Una húmeda donde todo crece, también el amor Recorrí la calzada de Tirri en la penumbra Escribí un verso en sus paredes Y sueño a sueño llegué hasta tus labios Y me inundó la alegría de un anhelo consumado Amo tu son, tu desparpajo de mujer lúbrica Amo tu fuerza de varón y la altura inalcanzable de tu rebeldía Malecón sonoro, matanzas, cuna de poetas Habana, resto de belleza decadente Contraste final entre lo que cae y lo que resiste Salgo del hospital donde reina la ciencia Donde el saber se cede por unas pocas monedas Y un carro de generosidad Gente linda, para ellos se apuñó la palabra humildad Tienen todo de lo que jactarse Pero no se jactan Me encuentro con un hombre desdentado Es joven aún, pienso Enjuto de comer lo justo Sonríe a pesar de todo Habla dos idiomas Perfecto español y portugués El Estado lo paga Cinco años de estudios superiores También paga su terapia con ozono Padece retinitis pigmentaria Estaría ciego si no Otra ronda de salud y educación Que Fidel paga Porque Fidel no ha muerto Vive en el corazón de los cubanos Este hombre viste trapos Y un honor imposible en Europa Su tesón me doblega Me dice que su sueldo son 10 cucks Acabo de gastar eso para comprar una tarjeta Para conectarme a internet por cinco horas Un compañero le tiende los 10 cucks Tómalos Dice No, yo soy tu amigo Lloro Pueblo digno La dignidad es vuestra bandera No se agacha el cubano ni se rinde Y lo he aprendido No me agacho Ni me rindo Me dais una lección a cada paso La belleza no tiene edad en Cuba Una poeta de 94 años Tiene tanta luz en la mirada Que deslumbra Y yo Voy a aprender a amar la vida De una mujer de 94 años Que piensa que morir es indecente Carida Carida Recitas aún con lascivia Para mostrarme que el deseo no cae Y que se muere amando Si se es poeta Y declaras de una manera indecorosa Que bella que es la vida La libertad huele a Cuba Bodeguita de en medio Floridita de Hemingway Donde nos conduce un abuelo Con su nieto a los hombros Imagen viva De que después de la vejez Siempre llega la juventud aquí en Cuba Mirta, Silvia, Rodolfo, Roy, goberna Me habéis mostrado hasta lo que ignorabais Aquí la medicina está hecha Para cuidar al paciente Vieja Europa ya no sabe de eso Hace mucho que la medicina está hecha Para cuidarse del paciente La pipeta y el microscopio Se unen aquí al amor Porque no basta curar a unos pocos Hay que enseñarle al mundo Cómo curar a todos Clínica e investigación Dos caras de la misma moneda Vosotros no me habéis transmitido Solo la ciencia Me habéis transmitido el deseo Y yo os amo por eso Y detrás de todo estás tú, mi amor Motor de este viaje En cada verso Porque yo también, además de médico Soy mujer y el deseo me quema Dos de la madrugada en Madrid Y aquí en concubinato con el poema Arroz con gris y un vasito de ron tan fuerte que no puedo terminarlo Para brindar por Cuba, la bella, por la dignidad humana, por la libertad y por la revolución Y al carajo Mis 44 años sin luz Cuba me abrió los ojos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video